venga vamos vamos hoy vamos a dar otra huertecita dónde estamos tú sabes dónde estamos hoy no ver no no estamos donde donde crees tú que estamos hombre yo venía a mover contigo hemos venido a mover pero ahora mismo estamos en palo y tampoco palo en la rápida mira el monumento que hay ahí atrás y esto es más alto que la estatua de la libertad que es concomado puesto en la rápida el monasterio de la rápida aquí es donde estudio mi hermano venía todos los días aquí hace a estudiar estudiar lo que él estudió y yo me vine aquí por ahí otra me viene yo a estudiar la carrera de la universidad de informática de no sé qué qué pasó te digo aquí todos los días yo me vine una semana o dos semanas y día toma por culo se aburrió como mira el monasterio de la rabia un estereo de las rabias y aquí te podría casar tú conmigo que mentirosito porque aquí va tener que venir a buscar los papeles aquí tan lejos te cansaste venir a estudiar quiere casarte aquí no entiendo porque casarte es una belleza sabes y después tiene que venir a buscar los papeles para cualquier cosa que papeles por el certificado de matrimonio cuando te divorcies porque vamos a dar tres días podemos casarnos con una servilleta de papel mojado en un papel mojado de servilleta si mira qué mono estoy enfrente y ahí una plazoletita y tal yo creo que vine aquí alguna vez también pero esto yo aquí no está pues yo creo que vine aquí alguna vez a unos conciertos que había cuando estuve ahí viviendo en huerbe y eso que venía y iba acá con un grupito de chavales y de chaval había un par de ellos que entraban de todo tío de todo hay por no sé que hay porque además un grupito es el que le gustaban las cosas de la música de los conciertos y la música en directo y eso y siempre había un par de ellos tres que se enteraban de todo yo creo que había una una chavala que estaba con un chaval de sevilla o trabajaba en sevilla y a lo mejor venía aquí los fines de manargo pero estaban todos los conciertos de la chiquilla y creo y creo que vinimos una vez aquí un concierto pero vamos en un concierto en plan en este edificio perdona y vamos en este edificio hay un estado todas esas cosas no como de no sé si yo he entrado en ese edificio me vamos hace muchos años de la pequeñito no sé mira pues por conciertos era un poco entonces música como muy clásica o muy bien hecha digamos pero que no era para todos los públicos que como que no terminaba no era música no pero tampoco era eso era como yo que sé no me acuerdo si era música clásica o música pero así con instrumentos de de alta cuna sabes y bueno curioso esto cuántos años hace que yo he venido 20 años no sé monasterio de la rabia vale 13 vale 350 de 50 de 50 de 10 a 18 como a ver vamos a ir así después lo podemos ver hay que no se ve de 350 de 10 a 12 a 18 y ese quién es no te lo pones aquí no se viene aquí San Francisco de Asic ah que guay ehm el estado de Centenario de Afinación vámonos el estado de franciscana y ese soy yo un franciscano si, yo soy una pinta franciscano igual tiene la misma túnica y todo eh está cortado tú sabes no pero como él se lo pasa todo por el forro va a bajar unos seis así está cortado ¿no? si mira no tienen esto para que no pasemos ¿no? bueno pues vamos a pasar por otro lado no pasa nada venga yo creo que por ahí hay un hombre con un perrito o si no vamos por ahí abajo por el césped espérate vamos a asomarnos por aquí por aquí espera espera si bueno no venga vamos por allí vamos por allí ahora aquí hay una escalera pero da igual vamos por otro lado mira que aquí hay una escalera si pero eso es un bar capazito si no ah pues si ahí está cerrado ah porque esto se llama un salón de celebración no pues estará abierto si mira bar de cafetería de restaurante de celebración pues vamos no vamos para aquí no íbamos a ir en algo dorrio y no pues subimos ahora íbamos para otro lado ¿no? si uy así es que viví ahí hay una escalera que baja por el otro lado vamos a subir y ya está aquí hay otro perro ¿eh? a ver si va a saltar alguna alarma nada nada pero está lo mejor un pozo ¿el pozo de los deseos? no mira tiene agua si ah que no 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 venga no que no pues vamos por ahí arriba venga hacibamos por allí y ser per sitios pero por ahí también patadito venga pues vamos por aquí pero está en mano mira como está haciendo algo o algo a lo mejor es un salón o algo si es un salón de celebraciones pero que se pone ahí ah mira te acuerdas estas flores ¿cuáles? fuimos cuando fuimos a una vea ah estas rojas ¿no? estas rojas ¿no? si si me acuerdo cuando fuimos al hotel de ahí del portil o a... o quizá no sería en la sierra no era en el portil porque tengo yo una foto esto está muy chulo si pero esto va para abajo ¿no? mhm eso va al campo ¿no? mira allí está lo de las tatuas de Colón y eso ah mira allí esto es bonito este salón ¿eh? si aquí por la noche a poner los cócteles no tiene precio si ya estaba pensando es fiesta ¿tú qué quieres que pienses? es morir no pero vamos a ir para otro lado mejor porque allí hay más fe porque esto baja ahí abajo a un auditorio y tal bueno ¿esto no está bien? bueno pues si claro ¿pero no va a estar bien? sí claro ahora dice ya está echando para atrás ¿no ves? venga vamos por otro lado por allí más... venga vamos más especito y eso oye que nos cae una paloma que aquí hay mucha mierda paloma mira yo ponen la cojo qué mierda paloma una paloma en el pelo pero vamos ahí por este lado vale oye es que este es su lado favorito tú mírate si estás ahí dentro o si no estoy estoy pero ya está es lo que pasa que no me veo bien no es suficiente por... por ahí eso por ahí es especito y tal pues vamos que sí oye si te da GPS ¿eh? yo tengo muchos... ya muchos pasos vamos por ahí mira que algo con las campanillas para abajo que chulo ah sí sí a moverlo conmigo ay hijo por ella con unas pocas flores que no creo que pase nada ¿no? y con unas pocas flores pasa algo? pues sí no creo no hijo y es donde va a ir con las flores ahora a torre media hora no pasa nada cuando llegue bueno poder para vuelta para atrás ¿no? que no es que yo iba a hacer una cosa hoy pero ya cuánto va a coger eh? ya coge cuatro ¿vale? ya está cuatro flores vamos huele rico mira sí huele un montón huele, huele bastante tiene mucho de esto mañana se van a estropear ahora cuando llegue a casa la meto en el agua hombre sí la mayoría están ahí en el suelo arrugadas por eso no me va a pasar nada ellos cojan unas pocas ay que les gusta a ellos unas flores no hijo es que yo hoy iba a comprar un ramo de flores ah bueno bueno son todos iguales ¿no? sí es como que hay cuatro tipos de plantas aunque está bonito pero tiene mucho mira está todo caído eso cuando se abra está bonito porque estos a lo mejor están que caen por la noche y por el día se levantan para arriba creo yo huele muy rico sí cogemos por ahí abajo sí por ahí abajo hay cespecitos y eso y andamos un poco ¿no? yes yes I do sí no sé lo que sea forever 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 sácate la pelota de tenis de la boca me da igual qué chulo qué le gusta chulearme pues sí lo sabe de más ah y a ti también te gusta ¿sabes? ah bueno de vez en cuando nada más ya puede ser monumentos altos ¿eh? yo te digo una cosa que el que los construyó tendría que tener poco vértigo ¿eh? es que esto no sé de cuándo será eso pero porque yo esto no ves por eso decía yo que esto no no lo recuerdo porque cuando yo he venido para acá ya te digo que hace 20 años no pero cuando llegaba allí a esto es inmen sí recordaba eso es que al fin aquí también a lo mejor esto es de cuando aquí estaban los tartezos o los fenicios o vete tú a saber y a lo mejor esto era un enclave no se supone que de aquí salió de Colón las tres calaveras la expedición a América y el descubrimiento del nuevo mundo y tal pues yo que sé a lo mejor en esa época pues aquí había otro tipo de gente otro tipo de dinero otro tipo ¿sabes? hombre y yo estamos hablando de hace muchos años claro hasta ciclos creo yo ya claro pues hace más de 500 años ¿no? entonces claro a lo mejor hace 500 años pues 10 de abril de 19... 1810 independencia independencia federación 20 años de federación no tengo ni idea no tengo ni idea no tengo ni idea ¿vamos por el cespecito o por aquí? por el cespecito o por aquí por el cespecito o por aquí por el cespecito o por aquí después cuando subas en la cuesta después recuerda que la tienes que subir ah es cierto porque el bajarla baja bien pero subirla le cuesta la misma vez entonces no vamos hacia igual a calle ¿no? ¿por qué no? hacemos 1500 pasos y damos la vuelta para atrás 1500 mira aquí hay otro... hay un montón de estos ¿no? sí pero este es diferente ¿no ves? una vaca, un caballo, una balanza y el castillo ¿no? no sé pues mira pues sí que tiene que costar porque está ahí que le cuesta... estas son... estas son las... estas son las... estas son las que se quedan en casa y le ponen la comida al marido y ya con eso está todo hecho ah ya por dios república de la... del salvador en la américa central dios, unión, libertad el salvador en la américa central suena cesta dios, unión, libertad 15 de septiembre de 1821 es que eso a lo mejor era... el salvador es que a lo mejor el salvador es el que hay ahora allí vete tú a saber no sé no estoy puesta en esa parte de la historia pues no sé pues míratela pero... esto sí seguro que todo esto tiene cada uno su historia un significado que claro y cuando está puesto aquí es que tiene... mira esto parece castillo y león ¿verdad? Juanes es... moment pero mira leones castillos cruces y tal y parece un poco castillo y león pues sí pero tú has visto la oveja que re que... no sé lo 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 que símbolo de la oveja es algo que simboliza yo tampoco la primera vez que lo veo a lo mejor son emblemas de... escudos antiguos de... de eso... de hace cien años... o mil años yo que sé... bueno mil años no no es mil años... bueno... mil años no pero ciento y pico sí casi doscientos años... doscientos años... mil ochocientos veintiuno... pues sí... doscientos y pico de años... doscientos uno... doscientos dos... doscientos... es verdad que después que subí ¿no? jejeje... que simpatia... no me hace gracia eh... pues claro... que yo sé que tú ves la cuesta abajo... pero la cuesta arriba no la ves... mira aquí muchos billetes... mira una llama... mucha money money... esto es una llama... un árbol... un pino, un árbol... y monedita en una caracola... el oro... el oro robado de América... mire y esto... esto está guapo... mosaico esto... mira... además tiene un agente de tribu... sí... está guapo eh... calendario azteca... donado a la rápida por el Instituto de la Cooperativa Iberoamericana... al comienzo de la década del quinto centenario del descubrimiento de América... en agosto de 1982... guapo eh... está chulo eh... bonito bonito... a que no me vas a hacer una foto mi amor... no... ya venimos otro día... te la hago... vale... ponte ahí... mira y te la hace así... mhm... ay que quieres salir... es que esto de azteca... estas cosas... tú sabes que a mí me gusta mucho la India... estas cosas de por ahí... venga... ya está hecha la foto... ay mira que guapa... ella con sus flores... venga... pero ya... no es verdad que yo no voy a caer unas flores hoy... mira... República del Paraguay... de Paraguay... del Paraguay... está aquí como si fueran... todos los países... entonces eran los sitios que cruzaría Colón... bueno... América del Sur... claro... porque digo yo ¿no? supongo... claro... sí... puede ser ¿no? sí... o antiguos reinos que se dicen allí... o antiguos... mmm... yo que sé... o reparticiones... beneficio... promundo... beneficio... beneficio... promundi... beneficio... armas... espadas... palas... y mira... el símbolo ese como del agua... como de la luna y el sol... como si fueran... dos continentes... unidos... o algo así ¿no? como si fuera... como en un lado... sí... sí... lleva razón... como si fuera en un lado... se está poniendo el sol... y el otro... la luna... y... aún así... hay un... un camino... que nos une ¿no? parece algo... o bueno... o la representación que yo he hecho... fíjate tú... está de filosófico últimamente... y él está hoy... él está últimamente de letras... aquí escalera... sí... ha llegado a un punto medio bajado... Nicaragua... América Central... República de Nicaragua... América Central... bueno... yo digo que no simboliza los sitios donde estuvo Colón... supongo... habrá que leerlo ¿no? habrá que ponerse un poco más en la historia... la tengo apartada... por sí... mira por aún con mi aire... ¿qué? ahora cuando vayamos subiendo... bicho... aquí no habrá mosquitos también... porque aquí es marismal... además hay una huerta... pues ya a mover los tonos... hombre... por eso digo... mira... Estados Unidos mexicano... un halcón ¿no? un halcón... y una serpiente víbora... y el castus... y bueno... y donde se apoya el águila que... mira el mismo... vi que está sonando la... una alarma... o algo... Estados Unidos mexicano... tío... hoy mis pelos no son los más acertados... ¿eh? me da igual... a ver... vamos a grabar... ¿no? aquí pone... República de Honduras... libre... soberana... e independiente... 15 de septiembre... de 1900... de 1821... bueno... vamos a seguir por la siguiente... vamos a ir por la siguiente... ay... aquí se... aquí se... aquí se respira tranquilidad... se escuchan los pajaritos... no se escuchan los coches... vamos a ver la siguiente... unión... file... da force... mira... mira... no... espérate... yo tengo una chicha grabando... en serio... para que se pueda ver un poco... vamos a ir para el siguiente... esto es historia... y el sol... el sol me da la cara... a ver... hemos llegado a otra... libertad... 15 de septiembre de 1821... ahí se aprecia... espérate... espérate... ahora... ahí está... 1821... bueno... vamos a dar una vuelta circular... para ir cogiendo todo... 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 lo... las anotaciones que tiene aquí el suelo... a ver... real sociedad... colombina no vence... ya esto es otra cosa... ah... pero porque grabo yo tan malamente... mire... 1880... un siglo después nací yo... jo... 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 pues sí... mira... el nene no se pensará... que ahora tiene que subir la cuesta... y la cuesta tiene pendiente... ¿sabes? es que me hace rey... porque a él no le gusta andar... y se lo está currando... en República de Filipinas... o... esto lo pondrá en... en este idioma que hemos visto antes... bueno... vamos para adelante... vamos a dar una vuelta... mira el paisaje precioso... que se ve por aquí atrás... mira... mira... mira el paisaje... de tiempo... 20 minutos queda... y vamos... ¿vamos por ahí o qué? sí... bueno... ahora la subimos... pero todavía nos queda un montón... no... te queda un montón... sí... ¿vamos por ahí? venga vale... sí... así damos la vuelta... circula y cogemos por el otro lado... ten cuidado con el escalón... sí... cuidado con el escalón... no... es que te voy a caer... que como has dicho... has ido mirando por el otro lado... y la movida... esa la has visto tú... la de... lo de la... las tres calaveras... sí... las tres calaveras... y yo tengo fotos de Colón... en los hartos de Colón... tengo yo una foto... me subí arriba a Colón... con 18 años... tengo una foto... está por ahí... sí... la he visto antes y mañana... y me subí... tengo una foto yo así... senta... verdad... pero en los brazos aquello... o...? sí... lo de los brazos... el pollete alto que tiene... es un pollete barco que tiene por ahí... ay... y bastante alto... que es... me costó subir un huevo... sí... puedo subir... ah... ahora vamos a ir... a ver si te atreves tú subiste... hijo... te estoy hablando que tenía 18 años... ¿vale? ¿y qué? porque... la foto ya tenía yo más habilidad... ya no tiene tanta... sí tengo... lo estás diciendo tú todo... hombre... la misma movilidad no tengo... pero yo no me digno... entonces... entonces... ¿en qué quedamos? pues nada más o menos de cuerpo... estoy igual... lo que pasa es que estoy más vieja... ¿te puedo o no puedes? yo creo que sí... hombre... yo creo que me pondrían un pie sencillo... algo me pondrían para subir... porque sos alto... ¿eh? no... pues ahora te voy a llevar yo para allá... para que subas... ah... vale... vale... ya no hay ni agua en la fuente... tío... qué triste... tío... a ver si esta tiene... ¿sabes? esta fuente... no sabes tú manejarla... no... no... porque no tenía agua... y esta sabe que está más fuerte... vaya mierda... antes tenía agua en todos lados... ya... hay recortes... nene... bueno... y... igual... la de la gasolinera también... que hay que pagar... para llenar las ruedas... eso también... tiene cosas necesarias... no es nuevo... eso lleva ya un año y pico... ya... ya... pero yo... por eso me compré yo el inflador de Xiaomi... pero bueno... pero mira... al final... el inflador de Xiaomi... tampoco... claro... es para lo que es... para llenar las ruedas... es para ti... y la del coche... la verdad es que la llena... sí... la llena... pero... pues mira... pues se estropea... porque a lo mejor le dan... la fuerza... más tiempo de la cuenta... lo usan más tiempo de la cuenta... y... calienta... y al final... pues se estropea la gomita... porque esto es la gomita... no es otra cosa... pero... claro... si ya no tiene repuesto la goma... porque hace... ¿y eso que es un restaurante? eh... pues se pone, ¿no? y aquello es algo así... como si fuera... una movida... pero claro... esto ha cambiado mucho... en que esto ya hace 20 años... que yo he venido aquí... ya esto no... no lo conozco yo tal... como tal... mira... y hay un... una... una... sí... una... monumento... monumento de estos raros... y aquello es como si fuera un coliseo... o algo así... o si... un estilo bueno... estilo muy moderno... y el perrito... uy... el perrito... el perrito que es un mixto lobo... ¿sabes? qué nombre es un pasto alemán... un pasto alemán... un pasto alemán y un mixto lobo... lo mismo es... que va a ser lo mismo... uy... esos perros siempre han dicho mixto lobo... un pasto alemán... es lo mismo... un... una argentina que una española... no... pero... son dos humanas, ¿no? sí... son personas... pero bueno... al final cada uno tiene sus características... ajá... pues ya está... ¿tú sabes que te voy a quitar? y hay un gatito... ¿ah? que por ahí se veía un gatito también... ah... no lo he visto... que me va a quitar... a ver... no... es que te voy a quitar la botella de agua que tiene allí... ¿para regar? para poner las florecitas ahí dentro... para que me aguanten... sí... mira... lo ve ahí el gato, ¿no? ah... sí... sí... lo veo... no quiero saber nada de gatos... otra vez ya se está poniendo el sol... hombre, hijo... ya son las 8 de la tarde, ¿eh? a ver... las 8 me las 25... ¿clar? 8 me las 25... mira, mira eso como... mira Colón... que ve que todos los días... se me hace de noche, ¿eh? pues mira, más grandes son... las... las movidas eléctricas... pues son grandes, ¿eh? una celulosa... bueno... yo creo que si damos la vuelta... por ahí... y subimos... ya tenemos hecho todo, ¿no? ¿tú qué dices? que vale... pues... vamos a ponerla a este lado... y así aprovechamos la luz... la luz solar... porque si no... me vea con las flores... este romántico la regalas... claro... porque la muchacha no sabe cogerla ya sola... ¿a que sí? un hombre más romántico... que me las regalas... ¿tú no? ¿tú no eres una mujer empoderada? empoderada no... perdona... empoderada no... soy una mujer que me valgo por sí misma... por eso... pero empoderada no... eso quisiera yo... ¿empoderada qué es? porque tiene poder, ¿no? que tiene... yo qué sé... dinerito... y no puede... y no puede tener tu... empoderamiento... sin dinerito... ay... es que dinerito mueve el mundo... y yo qué quiere te diga... mira... subete aquí... esta no girará, ¿no? no... pero espera... vejita que... jajaja... pero es que sí... yo creo que tengo que acercar este... yo qué sé... ¿se ha acertado? claro... ay... le da miedo... no... pero no veo... anda... que si tú no ves... uff... a la vuelta de la cámara... ¿y? uff... 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 ya hoy no me he puesto los... el cinturón... es que es este con los pantalones... sí... porque no me he puesto el cinturón... las cosas ahí... mira... me está pachurriendo uno ahí... mira ahí... los barquitos... me están cerrando... mire... es que yo creo que estas flores se cierran de noche... las abren del día... muy rico... o la has matado... no... que le he dejado un poquito para meterla en agua... sí... pues nos la ha matado... a ver... arráncate tú un brazo... y dice... no... el brazo está bien... ya verá cómo se empieza a poner negro... hay que ver las comparaciones que me hace... o le has arrancado un brazo a la planta... al arbolito... tenía muchos... bueno... arranca... se estaban secando para el suelo... pues arrancate tú un dedo... que tiene mucho... no... este hombre se cree... yo soy una inculta... una tonta... ¿lo eres? a veces sí... tú misma te... te respondes... tú misma te preguntas... es que yo soy muy... sincera... sincera... ¿qué? ¿qué? ups... no vas allá abajo abajo... que te conozco... que no... pero mira el ruido que hay ahí... claro... las fábricas... ostia... ostia... que susto me ha pegado el pato... ya te digo... mira dónde hay pato... pues mira... pues yo no sé si ellos... se han asustado más que nosotros... no... se han tirado el agua... pues raro que pato... ¿no? pues... no sé... no sabía yo que... que ahí en el aguazala... había un pato... tampoco... pero mira... han tirado otra vez al agua... mira... se pone uno... se... 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 vamos a ir a la calavera... tres calaveras... tú sí que eres tres calaveras... vamos... o hay que pagar para entrar... ah... que está el circuito cerrado... ¿no? hombre... supongo... vale... es que yo no voy a coger por el regao eso... a ver si... claro... es que eso... no sé... no, no... hay mucho fango... las pateras y todo eso que hay... no sé... venga... vamos... vamos por ahí... y ya... mira... además... antes no ibas a subir o bajar tú por un sitio... sí... yo he visto unas escaleras... pues... a lo mejor podemos subir por ahí... ¿no? pues sí... yo creo que sí... y así ya vamos... ah... pues si cojo por el otro mismo la cojo dos o tres flores más... los mosquitos... sí... pero... bestias... yo no... no... ni nada... que me dan por la cara... me meten los ojos... ¿y por qué... te agaches no me van a meter? no... porque tú vas en altura... tú los espantas... yo voy por abajo... con altura... con altura... no me gusta la canción a Rosalía... no sé de quién es... de Rosalía... ¿quién es Rosalía? con altura... no sé quién es... venga... la de la motomami... ah... ah... la motomami es más chula que esa... pues sí... bueno... a lo mejor... bueno la motomami... eh... ¿por qué me tiene que dar el pecho? pregunto... has sido tú llamada a mí... en mi codo... ah... vaya... vamos por el césped... bonita... moviendo césped... me pica la cabeza... eh... los bichos esos... y a mí el culo... a mí no... a mí tampoco... pues a ti sí... pues a mí no... pues a mí sí... pues a ti sí... pues a mí no... vaya... ufff... y ahí es rana... pues claro... son rana... están pidiendo agua... eh... esto es grande... ¿verdad? sí... bastante... pero porque esto... la han agrandado... ¿no? porque esto sería... ante tu campo... esto está urbanizado... pues a lo menos... 15 años para acá... ¿no? pues sí... como todo... pues... si tiene interés... por las personas... pues... se arregla... y se invierte dinero... no... es que... invierte dinero... los ayuntos mucho... pero... la Junta... pero porque... es de interés turístico... o tienen... es un sitio histórico... o un sitio... que vienen visitantes... y deja dinero en la ciudad... pues... si deja dinero... pues se invierte dinero... claro... las cosas son así... en la Ribera... lo ves en la Ribera... como no hay nada histórico... ¿por qué van a invertir allí? no... pues las Riberas... están poniendo muy bonitas... sí... pero... el nivel de inversión... va a ser ridículo... esto es un pueblo... bueno... un pueblo entre comillas... esto es un pueblo... es un pueblo... para lo bueno... y para lo malo... bueno... mira un gato... un misi... ah no... hay dos... mira... es que te vienen todos lados... hija... sí... muelle de las calaveras... ¿eh? esta es muy gorda... ahí tenemos que venir... mira el control... gatito blanco... mmm... es bonito... mmm... aquí tenemos que venir un día... vale... a ver si es verdad... sí... mira Sophie... mira... tiene... las torres aztecas... esta... mona... qué bonito... ay... quiero otra fotito... ¿no? con la cámara... no... cámara... sí... pues no tiene el vídeo ya... para que quiere foto... no hombre... pero me saca una foto... ¿no? pero está chulo... eh... me gustaba esas cosas... por ahí... ahí está... se ve... bueno... ahí está... los barquitos dentro... para que clave... yo no sé... esto... abrirá supongo... los fines de semana... los fines de semana... te iba a decir yo a ti... porque mayormente... esto será... las excursiones... esto abrirá... yo creo que... esto abrirá todos los días... vamos a ver... no sé... muellas de las caravelas... sí... no hay ningún papel... nada o qué... horario... 15 de diciembre... 15 de junio... tarifa y admisión... horario... 1,50 euros por persona... pues está bien... grupo... por grupo... pero normal... unidad familiar... matrimonio... e hijos... menores de 18 años... familia... completado el partido... 18... 7,50 euros... reportaje de fotografía... profesional... 30 euros... o sea... que nosotros... podríamos venir... por ejemplo... con 7,50... o... un adulto a 360... o estudiante... o... y el normal... ¿cuál sería? precio normal... ah... adulto a 360... bueno... está bien... sí... está barato... además... que está bonito eso... por normal... es 360... y así como... si vienen familia... pues es como... que los niños... entran gratis... como aquel que dice... como cuando fuimos... a donde fuimos... que también pagamos... los que pagamos... pues sí... podemos venir... hombre... a ver... tú echa... te vienes ahí... y con la tontería... echa la mañana... venga... tiene 3 segundos... 1, 2 y 3... se acabó el tiempo... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10... venga ya... se aprecia más bonito de lejos... adiós... no... pero que se aprecia de lejos... no es bonito... porque no se ve el ócido... de la... de la chapa esta que tiene... ¿no ves? bonito de lejos... que le ve los ojos a la... así son las cosas... las cosas son bonitas de lejos... cuando te acercas... huelen... cuando... te acercas huelen... mira eso... esto... vamos... yo he entrado aquí alguna que otra vez... yo también... además... he venido a excursiones cuando pequeña... esto... pero no estaba así... no lo recuerdo así... no... pues esto... está bonito... venga... vamos a ver si podemos hacer... una circular... que es mejor... no... de venir... vienes por un sitio... y te vas por otro... siempre es más divertido... hombre... claro... que tira por el otro lado... mira... a ver si quien es este... es el Rodolfo Chiquiricuatre... vaya por Dios... no se... tiene una pluma... un punzón... o algo... hay... tiene una buena escritura... no se quien es... calza un 48... por lo menos... si... o el escultor... no sabía hacerlo... más chico... pone que es algo... un escritor norteamericano... Washington... Irving... o algo así... visita a la Rávida... y los lugares colombinos... enamorado de su historia... muy bien... muy bien... muy bonito... esto está atascado... con agua sucia... eso... puede arrancar... pues si... como esto también tiene... rollo... marismas... pues claro... estos marismas... no está ahí... en... la... la ría... la ría... no... y entonces... más agua estancada... pues si... los mosquitos... mira... aquí hay un mini mirador... porque habrá patos... ah... entonces por eso hay allí patos... porque claro... mira los patos... por eso... claro... mira... cuando no corren nada... por eso había allí... un par de patos... claro... los patos los habrán puesto aquí... en plan... para que vivan... claro... ya decía... yo digo... que patos... es muy raro... que hagan las marismas... así... por su cuenta... pues yo creo que serán los dos... igual... aquí vimos antes... no... ahí hay otro... sí... mira... ahí es chiquitito... hombre... así... si tiene más sentido... bueno... pues hay que haber soltado aquí... 10... 20... ¿puedes meter la camarita por dentro? ¿en el agua? ¿quiere que lo metas? no... no quiero que me vas a meter en el agua... porque es que... si te caes el agua... ¿quién la va a coger? ¿qué quiere? que la quites... no... no se ve... estoy torpe... pero tampoco tanto... que yo sé que es acuática... pero es que no quiero que se caiga... porque yo al agua no me voy a tirar... pues debería... pues no... mira... ahí te puede tirar... no gracias... yo estoy bañando... mira... por aquí te puedo entrar... mira... tú que te gusta meterte... no... no... este agua está en casa... sucia ahí... escombrosa... hombre... una capita de aceite... sí que se le ve... se le ve... una capita de aceite... mira... mira ahí... pues claro... y se le nota desde aquí... la grasa que tiene... ya dejó la DNA... hombre... él tiene que ir dejando la DNA en todos lados... a ver... que pone ahí... poros... iberoamericanos... sí... bueno... todavía hay un poco... lo que pasa es que la F no la veo... la veo como una P... pero más o menos... que es una F... vea... aquí hay un pequeño parque... y allí las caravanas... todo de guay... mmm... está bien... esto es grande eh... tienen buen paseo... sí... claro hombre... aquí... al final... supongo que vendrán también muchas excursiones... fines de semana... y eso... no... un sitio turístico... hijo... sí... nosotros vamos a pasar como... pues se supone que antes... íbamos a bajar por ahí... no... sí... había una escalera... por ahí por lo de la... por ahí... entonces... supongo que podremos subir... ¿no? y está... vigilancito... te lo he dicho... yo no lo he visto... es que... me ha dado la sensación... de... ostia... parece que arriba tiene... unas luces... o mira... allí... puede ser la entrada... o por aquí... no sé... bueno... yo vi una escalera por allí... sí... por donde está... el restaurante ese... bueno... esto está bonito también... parece un coliseo romano... está bonito... vamos... que si aquí pusieran la feria de abril... la feria de... las colombinas... yo creo que estaría mejor... recinto más grande... ¿no? ¿eh? pero si esto es de palo... no de huerva... que... ah... es verdad... cállate... que como yo veo a... albicharracoese allí... te la pongo un poquito... me voy a ver... dónde está esto... bonito esto... mirá que ya... es verdad... que me he ligado... disculpa... no te disculpo... no te disculpo... vale... la lleva... la verdad es que sí... la lleva... es como decir... por qué no hacen... no... tú sabes por qué me he despido... la feria del EP... en Cartaya... que tiene más terrenos... o tiene allí las casetas montadas... no... es que tú sabes por qué me he ligado... cuando he visto a... a las... ¿cómo se llama esto? a... la estatua de Colón... la estatua de Colón... como todo está en el antiguo colombino... el antiguo colombino... ah mira... ahí están las escaleras... claro... pertenece a huerva... como he hecho ya el lío... por eso simplemente... y no se puede confundir una con él... no... si tiene cruzadita... de hecho... por lo que yo he escuchado también... por ejemplo... las fábricas... también... son terrenos de palo... de la frontera... no es de huerva... no es de la ciudad... y por todo eso... al final... palo de la frontera... es un ayuntamiento... que tiene muchísimo dinero... ajá... y entonces ayuda... a la gente... y invierte en el pueblo... porque... hay billetes... porque las fábricas ahí... pues... generan... yo qué sé... generan dinero... por los terrenos... por los residuos... por la gestión... por lo que sea... pero eso es celulosa... eso es una fábrica de papel... no... qué coño es celulosa... si hay 400 fábricas... digo la que se le ve... el que echa el humo allá atrás... si hay 400 fábricas distintas... yo qué sé... lo que hay allí... es que nunca está por esa zona... pues deberías de ir... pues no... pues yo para respirar ese aire... contaminante... como que no... tú igual... los que dices... ay... yo quiero irme a Cancún... qué bonito... y después dices... y no conoces lo que hay... a 20 kilómetros de tu casa... no, no, no... te confundas... yo digo que aquí en España... hay muy buenos lugares... para ir a visitar a Cancún... qué quiere que te diga... por ejemplo... uy aquí cuento eco... oh... oh... el coco... y la oscuridad que hay aquí... ya hay mosquitos... bueno... oh mira... hay un camino por tierra... si quieres... no... que vienen las bichas de Guacayé... no, no, no... gracias pero no... que es bicha... tú quieres una bicha... no, no... ocho mil ochocientos pasos... venga... hasta casi... que lo supe... bueno... hoy te voy a ganar... sí... doce mil... quinientos ochenta y uno... bueno... yo creo que de aquí al coche... hacemos mil pasos más... sí... yo creo que sí... y después si no... pues... te vas y anda tú solo... no... bueno... yo voy a los... esos... mañana... si no... pues simplemente ya después... pues mientras que... que está en casa... que va para un lado... que va para otro... que te pone el pijama... que va a la cocina... pues ya los hace, ¿no? pues sí... porque yo ahora tengo que ir para tu casa... después andando... listo... y no me parece... mira que naranjita está todo... claro que hay la tarde... es que se hace de noche muy rápido... no hijo... ya vemos... ya esta semana ha cambiado la hora... ¿qué? es una hora más de día... vale... ¿me estás remeando? sí... se nota mucho... una harta... está cansado... sí... las escaleras... mira... la naranjita... qué bonito, ¿eh? no... mira... mira... es una instantánea para allá... una instantánea... sí... coge allí... una Polaroid, ¿no? yo qué sé... no... no se ve tanto... no... el fuego... el fuego... claro... sí... está bonito... sí... ¡ay! 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 está bonito el lugar... pues sí... un señor... bueno... eso... cuando recorramos... todos los sitios de... cercanos... nos vamos más lejitos... pues sí... hay mucho, ¿eh? que descubrí todavía... cogemos por allí, ¿no? o por aquí... aquí no se entra... bueno... el coche está para allá... venga... vamos a coger por aquí... mira... ya han caído las flores... ¿viste? van cabezaditas por las flores... qué lástima... pues sí, nene... si ya me conoces... yo no te conozco... no, mira... quien me pregunte... yo le digo que no te conozco... eso lo sé yo... mira, vámonos para allá... que ahí hay música... ven... porque... no, vente, vente... ahora venimos... no... bueno, pues yo me voy allí... a despedir el vídeo... y lo corto... porque después allí va a empezar... con la música y eso... y no podemos escuchar nada... bueno, pues hoy hemos hecho un recorrido... en... la rápida... de palos de la frontera... no hemos llegado a los 10.000 pasos... pero por poco... llevamos 9.200... así que... ya ahora... restauraremos tranquilito... en el coche... de aquí al coche... en casa... lo que sea... que hay ahí música... y paso de ponerla... tío... que después... pone la música y saca... salta la movidaza... del copyright... lo que sea... así que mira... vamos a llegar ahí una... no sé qué hay... un túnel... un arco... o algo así... y nos vemos tío... mira... por lo menos estamos haciendo... todos los pasos diarios tío... eso me gusta tío... además que ahora... me sienta mejor... cada vez mejor... cada vez mejor... os voy a dar la huertecita... una movidita tío... y nos vemos tío... yo... yo... whoop... whoop...